escuchando lo que la pitonisa estaba diciendo y dije yo tanto así y fui a revisar y pues la pitonisa se la acaba ya saben que ella es directo y a lo que voy, ¿no? entonces yo empecé a ver muchos ahí que decían yo soy del grupo de gorilovers pero no estamos a favor de esto, no estamos a favor de aquello porque esa señora hace mucha controversia, es más, doña Cuquita le viene corta, con eso le digo todo ayer doña doctora Corazón, que como la, dijo que como la atacamos del calzón del niño, era pura broma, ya no haya como cambiar las cosas pues ahí estaba su mamá cuando estaban comentando y el video, búsquenlo, se los voy a volver a subir para que lo vean y se acuerden dice, Maldosita, doña Cuquita anda vendiendo que es Cabinets, porque quieren fincar su casa, dice Imelda Torres, saludos, ¿cómo estás? Teresa, ¿cómo estás? Saludos, Teresa gracias, Ali, por esas estrellitas, muchas gracias gracias, dice, sí hermosa, repórtalas para que se les quiten, sí, bien reportado quiere que les dé el right, te dice, en Uber, presten la escoba, dice a esas señoras Ali, gracias por esas estrellitas, ay, sí, 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 dice no, está bien el mapa ni agua, no te preocupes, no, dice, manda Daniel, porque ya anda trabajando en eso, dijo háblese tu celular, Ali hola, hola, ¿cómo estás? Carmen, San Branca Beltrán, saludos dice vete a tu corral, dice, arre con la que barre, vete con tu ama, dice oigan, es que yo no he escuchado eso, que al niño le diga cochina, mamá, cochina, ¿a poco sí? no, no he visto yo ese video sí, Xochitl, le dice a la Ali, sal del Inbibull, ve a entrar y te vas a dar cuenta que sí es tu teléfono ah, aquí sí escribiste bien, dice Meléndez, anda vendiendo su mamalona así lo hace, para que la gente le envíe dinero y al ratito ya le va a quitar el cartelón y ya no la va a vender son mentiras de ellas Delicé, dice, ¿cómo estás? presente en mi kiriquitinguis, duro con los estafadores dice, saludos chicas, buenas noches, maldad, ¿cómo estás? Georgina pues estoy muy bien Susana Zambrano, ¿cómo estás, amiguita? cuando tenía a su papá comiendo tortilla dura y ella comiendo camarones y a lo lejos se escuchaban los niños peleándose por un camarón que les dio ay, qué feo ¿a poco sí? señora, qué bárbara en los bufés, dice Chulla Castañeda hay muchos, dice mucho, comida para niños y de toda clase de comida frutas, gelatinas, nieves es lo que te iba a decir, Chulla hay comidas especiales para los niños pero ella no lo hace igual cuando va a los tacos los condiciona ah, pero cuando les dice, pide los que tú quieras hasta video les toma, ¿no? no, es que hay muchos, hay muchos videos muy feos ¿qué dice Cuquita? que no tiene necesidad que el chamaco trabaje hijo de la plaza, ¿qué les puedo decir yo? saludos Alejandra Villalobos, ¿cómo estás? dice el fodongón de la pita es que ahora es la doctora corazón maldocita, doña Cuquita estaba cantando tu canción del run run ¿verdad? y dice que no me sueña dice que no me extraña dice que me odia igual cuando le ponen ahí tú lo que quieres es dineringuis miran, cómo se enoja porque le dicen que el dineringuis se va a llamar doctora calzones, dice vayan y busquen a la pitoniza pruebes y se van a dar cuenta de cómo estaba hablando esas personas híjuela, cuando la escuché yo wow, dije yo dice la Susana Cortés le va a dar el patatús, dice tiene cabeza de brócoli, dice sí, de hecho sí la Mayra García es una súper, súper persona que defiende a la Mocos y anda metida con la Casimira también sí, déjenla un ratito ahí que siga jodiendo ya la había visto pero bueno dice, ¿quién serás? dice la familia tú defiendes a tu mamá esa será la Mocos tú sola que te quieres defender dice, repórtate dice de verdad que sí pero ¿pa' qué se pelean? no se peleen porque si se pelean pues les va peor o sea no tiene caso yo la verdad no me enojo ellas se enojan más que yo les soy sincera ellas se enojan más que yo y se los digo de verdad yo nada más no hago caso de muchas cosas que hacen y dicen porque pues no tiene caso a ver ¿qué caso tiene? díganme ustedes dice Flor ya me bloqueó dice me dijo Flor Pérez ya te ubiqué dice más bloqueada y la muy muy dice Julie ¿cómo estás Julie? dice doña Cuquita trae la Cuquita bien espumosa de tan sudado que anda guácala que asco ¿por qué dijiste eso? guácala yo reporté el perfil por spam dice hola hermosa dice doña Cuquita quiere vender su casa que le urge fincar en su casa pues ¿tú crees? es que así lo hizo también con los 15 años plebes entonces ya la gente la verdad no le cree cuando la gente le decía que por qué no mejor le hiciera su casa y a decir que no que primero la felicidad de su hija Tina Caslo voy leyéndote el primer mensaje chiquilla tengo 350 mensajes atrasados hasta ahorita voy leyendo el primer mensaje Tina discúlpame pobres niños imagínense que huele si se bañan días duran días sin bañarse y luego los perros y los gatos andan todos ahí ¿se imaginan? yo creo así le va a decir al trompas dice los niños alguien escuchan decir eso no pues es que no hace falta ni que lo pidas Mayra de hecho plebes el Barry esconden los perfiles porque son perfiles falsos ya no es la primera cuenta que le hemos tumbado a esta mujer o a este hombre no sé quién sea ahorita la vamos a volver a subir para reportarla yo sé que no les importa que las reportemos porque pues son perfiles falsos no son perfiles reales entonces para empezar las esconden luego luego dice bonita güerita payares ¿usted cree que ella se llama así? es más que obvio que no se llama así pero ahorita las vamos a subir a los perfiles falsos para que las reporten ahí y pues las metamos ahí para reportarlas ya ya han caído muchísimos perfiles de estas personas que nada más andan nomás metiéndose saben que que el chat de nosotros no las queremos saben que no son bienvenidas saben que no las invitamos y de todas maneras ahí vienen de metiches ¿verdad? ustedes nunca van a ver que yo ando chismeando cuando yo ando metida en un chat yo les digo fui a ver a tal chat fui a ver a tal así pero que yo ande metida con esa gente nanais la verdad no pero bueno es gente que le gusta mucho andar haciendo problemas en los chat andar haciendo controversias andar haciendo que la gente se moleste muchas cosas feas la verdad y a mí ese tipo de cosas no me gusta y eso es lo que a ellas les molesta déjenme seguirlas leyendo aquí plebes es que no se me desesperen miren tenía muchísimos mensajes atrasados muchos muchos Alejandra Villalobos ¿cómo estás? y apenas voy viendo los los mensajes no se me molesten apenas los estoy leyendo si es el chinicuil dijo mamá cochina cuando se estaba agarrando con el trompas ¿a poco? sí sí siria Mayra García es súper falso esa cuenta ya hay otras que ya las hemos tumbado pero se hacen el mismo con ese nombre pues ay malusita dice doña cupita es la que canta tu canción de rum rum sí dicen que la andaba cantando la doctora Calzones dice salúdame maldocita vengo llegando dice Sandra Costa mi amiga de televisión grandota pues bienvenida seas amiguita sí se hacen muchos perfiles falsos ayer vi una señora que le iba a denunciar por maltrato animal dice que ella trabajaba en una fundación en contra del maltrato animal y que estaba mirando como maltrataba a los gatitos pues no dice que ella quiere mucho a los gatos reporten a ese para que la castiguen por hocicona dice no pues métanle reporte por perfil falso y cae porque cae que haga otro para que batalle sí lo hacen muy seguido cuando andan cuando andaban con la italia dice sí reporten el perfil no los perfiles no se reportan por spam esos son perfiles falsos reportan los como nombre falso y van a ver que van a caer los han hecho nuevamente ya les hemos quitado un montón y los vuelven a hacer y clonan los perfiles van y buscan un perfil que ustedes no hayan visto que no hayan hayan que conozcan y le meten incluso las fotos de ese perfil pero es falso no son ellas las de ese perfil gracias Tina Castro porque a los niños imagínense que huele no se bañan dice sí lo hace muy seguido dice en talpa el niñito quería un juguete y le hizo berrinche y le dijo mujer cochina varias veces a poco sí puro vocabulario de las borreguinguistinguis dice hola como están maldosita voy llegando sotomayor dice doña cuquita que trae la cuquita ay no eso me dio es que ese comentario yo creo que si les va a decir el trompas que alguien dice reportadita la Mayrita dice sí van a ver métanle y veras si no va a caer porque va a caer dice Mayra García todos esos comentarios ustedes no les hagan caso esos personajes vienen a estar molestando plebes porque les da coraje que hablemos de la realidad a ver quien trae a la señora hablando si tiene sexo o no con su pareja a quien le importa pero lo hacemos evidente porque la señora dice que nosotros nos metemos en su intimidad que nosotros somos las que andamos de metiche no nosotros no publicamos los videos que ella hace o usted le dice a ella doña cuquita muestra tus niños sin calzones muestra a los niños así sácalos así sucios sin zapatos todos cochinos pidiendo comida según ella se excusó diciendo es que yo por lo mismo puse a mi papá atrás para taparlo con mi cuerpo para que no para que no lo vieron le estuvieran criticando porque no lo puso a un lado de ella porque no le convino verdad porque no quería estarlo viendo ahí pero bueno ya se hizo su voluntad dice ya está reportadita dice le recomiendo que vayan chicas al grupo de perfiles ya somos muchísimos y es muy efectivo ahí publicamos los textos los perfiles falsos y caen porque caen incluso también apoyamos a los que nos llegan a pedir apoyo con aquellas personas que andan haciendo estafas con algunas ventas que no entregan e incluso con personas que andan vendiendo pacas de ropa maquillajes y que las estafan venden una cosa por otra o simplemente no te entregan el producto y se quedan con tu dinero si los niños se guían dice con la misma ropa ay que feo Estela López como estás hola chula de bolitas como estás Mirna Martínez saludos imagínate toda sudada y con el tulo todo cagao así le han de quedar los talzones uy no Verónica oigan plebes hay una persona que yo conocí que le decían tulo y acuérdense que una palabra hace la diferencia déjela pobrecita dice el señor y ustedes creen la calidad de personas que hay detrás de esos perfiles y todavía dijo en un en un como se llama video mi gente si conoce a Dios pues estoy viendo hinches Berger dice aquí esta la cuenta de la Lupe o sea que onda y conoce a Dios tu gente imagínense si no lo conocieran Fabiola dice me bloqueo porque dijo que cada siempre estaba llena de gente que la quiere y por eso sus papás están con ella pues quien sabe verdad dice tiene cabeza guachapori vete a estudiar mejor supérate Danielito o sea ese niño ese niño le están dando bueno voy a opinar algo que no debo le dice la Susana Cortés a la Mayra Berger es la que necesitas en la boca dice para que te quiten lo contestona yo creo que si ya ven como les dijo que ya van a empezar con sus succionadas de riata como te pones decirle hacia tus seguidores a los que te dan para que para que pasees para que te compres tus ceviches tus camarones tus cervezas tus cigarros de hierbabuena tu cigarros tu tabaco normal o sea tu café no hombre nunca en mi vida he visto tantas cosas como con Doña Cuquita dice esa familia está enferma de dineringuis hasta eso le deseo de su hijo ser rico y sin tener que trabajar imagínense saludos como está Yadira dice soy Telesa hola maldocita y si esa mujer no quiere a sus hijos ha de querer ha de querer más a los gatos fíjate de veras que sí sí te creo eh sí te creo eso muchas gracias Pati Ortiz ya tenía rato que no te miraba verdad ya no nos miramos gracias por esos deditos de amor y paz muchas gracias te agradezco mucho si la Pati siempre me llena de estrellitas ayer la doctora Corazón dijo que su casa estaba bien bonita y yo le dije tu casa nunca va a estar bonita aunque sea de oro porque nunca la limpias está llena de mugre dice no Luna Pao esconde el perfil pero igual la vamos a subir en la de los perfiles y cuando aparezca se va a ver reflejada ahí y ahí la podemos reportar los reportes le van a llegar de todas maneras buenas noches saludos desde Querétaro nos dice la Pilar reportada dice por grosera le importa sus borregas porque se excitan le ves pues que negocio ha de estar verdad estar viendo esa necesidad de estar escuchando si la señora pone cortinas y que se le miran aquí y se le miran allá o sea a quien le importa digo yo a quien le importa eso verdad pero pues cada quien o sea si la verdad te quedas así como con sorprendida porque y van ahí manejando y se mira que su macho su hembro le dice no pues te estás pasando o te estás luciendo no te quedas hacer así que esto que aquello pero ella le vale gorro ella sigue exhibiendo porque sabe que así le van a dar dinerito verdad sabe que así la gente le va a decir mira ahí te mando verdad para que hagas esto y hagas aquello eso es lo que yo pienso no sé verdad si a lo mejor yo estoy yo estoy pensando mal pero ella lo dejó muy bien claro ahí en el video que hizo ahí donde estaba lo dejó muy bien asentado donde habría necesidad que mencionar lo de la sexualidad de ella verdad que no quien va a querer dice tener sex con esa mujer dice pues la verdad no sé su trompudo no y le dijo que si no quería que se buscara otra a como vas le dijo vete buscando otra ya me imagino dice que si pura señora urgida dice maldosita ya te mandé solicitud al grupo y no me has aceptado mirna pues es que no soy yo allá están las muchachas ahorita les voy a decir a lo mejor por los días yo pienso que por los días no habían aceptado a nadie yo pienso no sé usted chéquale ahí usted chéquale ahí bueno miren este hay muchas personas que la verdad yo no sé ni qué onda hay mucha gente aquí medio medio lo queida les da mucho coraje que nosotros este hablemos de los videos de la señora yo le digo a esas señoras que vienen como seguidoras de doña lupe o de doña cuquita o de como quiera nombrarles usted si usted no quiere que nosotros hablemos de ella pues es simple y sencillo señoras díganle díganle a la señora que no ande mostrando ese tipo de videos que no supa esos videos donde ella habla de sexualidad verdad que no sube esos videos feos donde donde está comiendo ella y a sus niñitos no les da comida o sea eso no es cosa de nosotros es cosa de la señora y luego vienen y se molestan porque nosotros criticamos y damos la opinión de los videos que sube la señora y todavía hay videos que la gente todavía no conoce donde le niega los tacos a los niños les dice que no hay les dicen que no le van a dar y de todo les niega a las criaturas y ella come y come y come y come pongase usted a comer delante de un niño a ver si no va a sentir feo y que el niño la esté viendo ¿verdad? no es que está el remate la doña esa la verdad del remate y eso es lo que le molesta a las seguidoras de ellas que nosotros pues hagamos crítica de esas cosas de la señora nosotros no tenemos la culpa de que ella publique así como esa persona que estaba criticando lo que es la pitoniza pues nosotros también tenemos derecho allá en el youtube está cañón a la crítica aquí no es nada pruebes vayan a ver nada para que se me den un poquito de idea como es que la piton agarra y critica a las señoras les dice todas las groserías que no se puede poner aquí ella se las dice y les dice cosas bien cañonas si igual que allá también hay un fluenceser como dice acá doña cuquita que hacen lo mismo exhiben a familiares y piden dinero y hacen lo mismo pues pero pues que le vamos a hacer allá está bien dura porque porque allá la crítica es más dura en cuestión de que se usan otro tipo de palabras y no te las sanciona las páginas porque es otro tipo de de chat muy diferente tienes más libertades que aquí no tienes aclarando que aquí no tienes porque aquí si yo ahorita digo una mala palabra jure que a mí inmediatamente me van a sancionar inmediatamente me van a dar una sanción por estar hablando ese tipo de groserías si entonces este a todas esas personas chicas que vienen aquí como como estas señoras que vienen aquí a tirar las caritas enojadas pues yo lo soluciono rápido plebes yo me voy a sus perfiles aparte de que las reporto pues les doy un bloqueo y las mando a que las reporten las subo al grupo y ya pues que las reporten por spam verdad y luego se van a enojar porque nosotros no no ay es que andan reportando pues no sé que ganan la verdad de todas maneras aunque usted no lo crea las caritas a uno le cuentan como caritas de de este como contenido usted viene y la pone y te te cuenta como como un emoji te cuenta entonces lo único que ganan es de que las bloqueemos y que ya no vuelvan a venir a las páginas y pues lo único que hacen es generan un perfil falso vuelven a entrar y así se la van a pasar batallando haciendo perfiles falsos hasta que se cansen hay gente que yo ni siquiera conozco chequen nomás los perfiles que entran por el puro hecho de criticar ese tipo de personas vienen y hacen perfiles falsos con ese tipo de groserías pero sabemos perfectamente de dónde vienen entonces ellas piensan fíjense los hay cuentas que son bien claras en sus contenidos ellas mismas se comparten ellas mismas se dicen me gustan y andan en los en vivos y piensan que uno no las ve porque hasta en los videos salen ahí salen los comentarios de esas señoras se imaginan pero hay de todo chicas hay de todo vamos a seguir leyendo estaba checando la vecina a ver qué nueva información trae de monica dice ay podrecita monica porque no te dejas ver dice fati campos porque no me gusta no me gusta eso a mí dice si ella es íntima la de la doctora doña cookies dice ya la reporté es pago por evento le dice la señora generosa voluntad la mirna le dice nosotros si las vemos dice muchas gracias por esas estrellitas la verdad muchas gracias dice bueno lo que ibas qué es lo que ibas a contar dice maría el refugio a ver acuérdeme ya ni me acordé creo que es tu cel dice porque yo si la miro maldocita ayer andaba dice bien ebria doña cuquita ni podía hablar y luego se enoja porque nosotros publicamos esos videos después de este si anda registrando ahí como derecho de autor para quitarme los videos pues que me los quite volvemos a hacer otra página no hay ningún problema este dice es tu celular dice configúralo y la vas a ver dice muchas gracias porque es nuestra locutora nuestra amiga dice si se ve dice está muy clarito dice este solo solo las borregas no las pueden ver dice maldita no ella no es ella no flor pérez ahí estás equivocada tú ay no porque no se mira ese típico lobo de esteas lo deja dice ya 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 la mandamos a descansar estaba tomada dice y le dijo la verdad es que no estoy haciendo estoy es que no sé qué estoy haciendo aquí dice yo veo los en vivos de doña cuquita pero no darles rating dice no pero de todas maneras para qué se avientan un en vivo tan largo cuando las seguidoras me mandan ya recortados los los videos en chiquito y así ya ve lo más interesante lo más importante para qué llenar nuestra mente de tanta basura mira cómo estás gracias a ti le gusta dejar a su macho en vergüenza dice lo humilla bien feo hace rato quiso lonche y le dijo que entonces hazlo tú y ya dijo pobrecita hola maldita desde tijuana me dice la Ari noves no sé qué oye te cambiaste el nombre antes tenías el nombre de verónica dónde que él no va dice no 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 ustedes creen que si pati ortiz fuera realmente una borreguingis tinguis me mandar estrellas no me manda nada pues mándenme muchas borregas de esas para que me digan mandando estrellita el video de doña cuquita hace rato una señora le dijo que le enseñe el pecho y luego salió otro y dijo vente conmigo yo te doy casa y lo que quieras mándame tu número yo voy por ti le dijo y si mira el comentario pero se hace como que no lo ve si es cierto igual cuando le decían cosas de Nayeli nomás lo miraba y se reía por las cosas que le mandaban decir de groserías a Nayeli dice Ainek dice maldad la nadie ha traído la camisa anaranjada desde la semana pasada y hoy lunes también la traía como le ha de oler distraía desde la semana santa en serio que feo dice el trompa se va a hartar de ella no me sorprendería que la mande por un tubo tal vez está como ella por dineringuis lo que deben entender dice Tina Castro es que si exponen tu vida en la red social están expuestas a recibir críticas buenas y malas o peores y si no les parece cierren sus perfiles nadie es culpable más que uno mismo de lo que publica exactamente Tina Susana ni yo la veo dice dice Leticia Rodríguez cuquita se iba a volver loca con todas las estrellas que tiene en la pantalla la maldocita pues yo creo que si fíjate no y esta petición la tengo yo este objetivo lo tengo desde hace ya rato ahorita me van a faltar doscientas nada más para completarlas bien poquitas pero yo no ando exigiéndoles ni diciéndoles y si fuera por eso hombre pruebe nomás me llevara hablando en todos lados de las estrellitas es más nomás me llevara en el youtube porque en el youtube se gana más dinero que aquí más con los stickers que te manda gana uno más dinero pero la verdad tengo que hacer en vivo allá pero yo me desespero ayer en el youtube estaba transmitiendo en el facebook no me acuerdo cuál era ahorita lo busco dice el canal de youtube plebes que yo tengo que yo tengo por ahí se llama la maldad y su pandilla ahorita les voy a poner aquí mi canal para que me sigan allá tienen más contenido hay más libertad de expresión allá no te sancionan tan fácil y antes de sancionarte el te dice te dice en que en que andamos mal no entonces quien quiera irse para allá pues bienvenida sea ahí le voy a pegar ahorita el enlace para quien quiera ir a seguirme pues bienvenida sea no ya casi somos los tres mil seguidores no es fácil no es nada fácil una plataforma del youtube exige mucho exige muchos este que les puedo decir bueno tiene parámetros que tú debes de hacer todos los días y yo trato de subir los en vivos estos allá para que vayan y los vean completos y que no batallen y allá los vean más a gusto son muchos tengo como como no sé si 100 videos o más si quieren ir a verlo desde el principio y se den cuenta de que en realidad que es el canal ahí les voy a poner el enlace para quien quiera seguirlo pues bienvenido sea déjenme seguir yo lo miro de chula de bonita la maldosita dice ayer en el youtube ya lo veí como se llama dice creo que le mandan dineringuiz más cuando habla puras vulgaridades y ya no todo eso ahora cada rato se mete en el youtube está viendo que genera más hablando puras cochinadas si y luego la gente le pide que hable de esos temas es como no quiere que la critiquemos dice cristal ya hasta todo se le ve luego luego que ni la soporta dice como se llama la maldosita de la página es este miren en el youtube ahí se lo voy a poner señora marta a quien quiera ir a seguirlo pues bienvenida sean plebes muchas gracias plebes por esas estrellitas no 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 me han salido porque se me van los mensajes dice pati ortiz le contesta flor pero si yo fuera seguidora de la lupe no estaría dando estrellas o sea hello claro es lo que comenté ahorita pati y menos en esas cantidades que me envías no se dice también me tumbaron mi facebook dice yo soy lucero azul por eso tuve que hacer otro pero yo te sigo desde si lo que pasa plebes es que acuérdense que cuando los hijos de esta señora se agarran dando duro y tupido se agarran tumbando todo lo que lo que hace maldosita esas seguidoras seguidoras de doña cuquita son bien groseras y bien burlonas y la lupe junto con ellas así una vez me burlaron de mí una tal flor del campo esa flor del campo es perfil de ellas también y tiene una boquita que ay mi dios ella se lleva en los chavas centro controversia por decir ella anduvo diciéndole a Lisset Chef que supuestamente nosotros hablábamos de ellas que nosotros hacíamos esto aquello cosa que no era cierto pero estaba contraponiendo a la gente este para que nosotros como se dice para que ellas vinieran a hacer pleito para acá y no se trataba de eso y nosotros no estábamos haciendo ni críticas a esa persona que ellas llamaron y no era verdad Lupe me bloqueó dice porque le dije que tenía mejor cutis de el chuponcita ay no la torre Jenny que barbarero buenas noches Nelly bienvenida amiguita donde andaban metida dice me da lástima la muchachita y se parece zombie como anda toda greñuda Leticia verdad que si como que esa le hace falta un aliento de vida no se que tiene esa muchachita se siente como que todo le aburre Mayra Herrera nos dice saludos desde Mazatlán Sinaloa ya dice hola chula de bonita el run run dice si mire ese video pensé que fue mi imaginación que estaba si dicen que andaba bien borrachinguistinguis plebe si mire ese documentario le di me divierte todas sus seguidoras son igualitas de vulgares que ella pasó junto a la cámara la naye y el pelo se vio super sucio ay please pues que les puedo decir yo ahí ya empezaron sus seguidoras a insultarme cuando te dije platanito le quería dar clases de belleza ay no yo pensé que el arely era la única que le daba carrilla de esa manera hola maldocito saludos dice la mina barruecos como estas el fodongón dice y las borregas ya se fueron no se pati ortiz pero yo creo que pues mientras tú estés a gusto y conforme pues no a lo mejor se confundieron leticia rodríguez hoy vi la hoy vi dice y pensé lo mismo de naye dice leticia rodríguez pues eso sí pero ya no es una niña para que ande así dice mi hija tiene 13 años y si la vieras por exactamente tu niña anda súper siempre la verdad yo siempre la he visto maya herrera saludos amiguita como estás espero que ahora no te hayas abrumado tanto con toda la gente que fue de vacaciones a mazatlán estaba hasta el tope así que nos viene otra ola de coronavirus de covid-19 muy fea hay que cuidarse chicas yo me pregunto qué dirán las compañeras del trabajo de su macho al exhibir todas sus intimidades qué vergüenza carmel no crees llegué muy tarde dice olga la verdad sí te perdiste de lo mero bueno ya se se me cayó el cel dice me están durmiendo me están durmiendo las estrellas ay plebes pues yo creo que este día es el día el que me han dado más estrellas que nunca tanto paypal chula de bonita no plebes eso eso no cuenta de los paypal no ella humilla mucho a su trompudo dice un día va a seguir otra mujer si es que no la tiene ya dice es cierto miren chicas estaba en contacto yo estos días con doña Ogla y créanme que doña Ogla tiene impecable su casa aromatizada ha habido así por haber es cierto que ahorita limpia y al ratito ya Victoria y las otras de la pandilla ya tienen un desastre de juguetes y cosas y se maquilla Victoria hace un cochinero pero como ella dice la humildad no está peleada con la limpieza aunque la casa se humilde siempre debe estar limpia y los niños bañaditos así es Ancina pues hola maldad dice espérenme una vez que comento saludos cuando a mí me salió la doña Lupe dice me sorprendió y le comenté que el div debería uy mija paloma al cantar el div ya le ha hecho misa y de verdad no soy teleza dice yo no veo esa mujer a mí no me importa nada yo no sé cómo se la pasan ahí horas en esa mujer si puro cochinero a mí no me da siento a mí pues sí mija pero pues mucha gente nueva que viene y va para allá muchas gracias Ali por esas estrellitas andan desatadas desatense todos los santos días ¿no? entonces ahí está ahí les puse el enlace para quien quiera ir a ver la página de la maldad y su pandilla si la pueden encontrar de pantalla tiene un rostro con la mitad de gato y la mitad de mujer y dice la maldad de su pandilla Lucaro muchas gracias por esas estrellitas andan desatadas mujeres muchas gracias muy agradecidas por ellas rápido me voy a hacer millonaria nos dice la mila barro y como Leticia yo no miraba que la mamá le quitara la mayor parte aunque las blusas le queden bien ay mija Isabela lo que pasa es que esas blusas se las mandaban a nadie y ella se las quedaba la dignidad de ese hombre está por los suelos gracias a su mujer lo ha exhibido de tal forma no y que feo muy feo gracias por esas estrellinkis tingis plebes oigan déjenme platicarles este ya mañana voy a empezar con los preparativos de lo que es el evento que se le va a hacer a los días del niño no he tenido chance de platicar con las muchachas este yo hubiera querido hacer algo grande pero pues no se va a poder porque no hubo mucho presupuesto pero de que se va a hacer algo voy a tratar de juntar pues no sé si me alcance para dos familias pero voy a voy a hacerlo a ver si alcanzo este esperemos que así sea tengo tengo muy poco dinero pero lo vamos a hacer posible yo tenía pensado llevarlos a un lugar a comer a esas familias y les había comentado a las muchachas porque ellas me dieron libertad de elegir que era lo que le íbamos a hacer de comprarles lo que era la ropa desde zapatos hasta el cambio de ropa ese día y comprarles algo para disfrutar la seguidora Kiara me dijo que preguntara sobre los brincolines para también rentarles uno y que ese día lo hiciéramos mejor en su casa por la contingencia ¿no? y tiene razón entonces voy a tratar a ver no sé si compramos pizzas hacemos gelatinas hacemos varias cosas para que los niños estén disfrutando ahí y a ver si si pues es que hay brincolines acuáticos y normales pero pues a ver cuál nos conviene mejor entonces para irles informando en cómo vamos y qué es lo que vamos a hacer ya tengo encima todo y pues vamos a ir a ver qué es lo que más le podemos hacer a los niños sí muchas gracias Ali por esas estrellitas muchas gracias de verdad muchas gracias gallegos por las estrellitas muchas gracias saludos José Álvarez ¿cómo estás? ya tenía mucho que yo no te miraba por estos rumbos Esther dice Leticia Rodríguez eso mismo pienso cómo camina nadie se mira todo el cabello sucio dice Chulla Castañeda Chulla Castañeda dice ayer las los borreting le decían a doña Cuquita que se case que para tener derechos ay no si te entendí pero estaba todo revuelto dice Charon esa flor del campo es una sobrina de Cookies eso dijo una seguidora uy pues si es sobrina de ella déjame decirle que es bien grosera súper grosera la señora esa bien grosera tiene un vocabulario tan florido y tan extenso que la verdad te da miedo sí bien grosera la verdad súper grosera muchas groserías decía ya te mandé las que te faltaban ahora no Lucaro ahorita la Vivianita no quiere llorar es que a la Lucaro a la Lucaro y al Antonio le gusta que la que la Vivianita llore pero no no tengo ganas de llorar ahorita otro día Antonio otro día vamos a llorar la Vivianita le gusta mucho llorar Maldosita la Mocos está en live dice y le dijo vamos chicas al YouTube escríbanse ya pues sí porque ahí hay dineringuis flor ahí hay mucho dineringuis ya sabes últimos preparativos para el sábado dice hola Maldosita cómo estás cada vez que te veo dice niña me dan ganas de mandarte a esa niña se me dan ganas de mandar un cepillo y un jabón dice pues sí dice la Lupe tiene la tiene de chacha pobrecita dice algo le pasó dice la Naya porque siempre anda bien distraída dice la Fati Campos siempre quise saber cuántos hijos tenía Doña Cuquita la del Fogón reconocidos tiene cinco ve tú a saber si tiene por ahí más regalos Gloria Cruz no chica el coru yuyuy la verdad aquí la mayoría de las seguidoras viene y toca ese tema y yo lo toco juntas con ellas el tema pero aquí hablamos de repente de todo y a veces pues prácticamente nomás estamos hablando de alguien pero en específico no llora Vivianita por favor dice no Lucaro ahorita no me siento con ganas de que la Viviana llore la Lucaro me da risa me hiciste reír porque me acordaste de la Viviana mira los canales de crítica y opinión siempre van a ser demasiado atacados y más por los estafadores pues señora Gloria tráigame sus calzones para ponerlos a lavar si usted dice que yo no tengo que hacer pues tráigamelos y nos ponemos a lavar los calzones ¿cómo es? yo encantada de la vida nomás que le voy a cobrar caro no para andarle lavando su apeste usted usted no se agüite esas señoras vienen enojadas pues se enojan porque les criticamos a su mamá ni modo ya me estoy inhumiendo es de la Lucy Navarro dice dice Lorena crítica no dice hablar de lo que ella misma expone en sus amigos cuando hace su vida pública se expone todo tipo de comentarios pues sí ahora imagínate ¿tú crees? les dije que iba a ser un ratito un ratito les voy a cambiar les voy a poner a la paquita la del barrio ahorita me van a decir ¿qué está eso? es que yo de aquí les estaba poniendo música les puse a la paquita la del barrio ahorita les va a cantar la paquita a ver si se tienen que dar cuenta no tiene otra cosa que hacer véndelas de perdida si ganas algo aparte se te se te demuestra lo envidiosa que eres mujer o sea ¿qué onda con esta gente plebes? agarren agarren y cobren no sean tontas no hagan las cosas dice el perfil más falso que ella dice imagínense dice que se llama amanecer limones tú crees ustedes creen plebes que con todo lo que han hecho han dicho y han comentado yo me voy a agüitar que después no digan que no les dije que no no pero bueno así es la gente así es la gente cuando quiere venir haciendo cosas y más con perfiles falsos ahorita les vamos a subir todos los perfiles que andan ahí porque bueno así es la gente esa amanecer limones ¿a dónde va a creer usted que así se puede llamar una persona? pero pues bueno pobrecita las gentes la verdad que creen que con hacer ese tipo de cosas como ya vieron que no pudieron hacer nada con todo el relajo que traían y la rosa de Guadalupe que dijeron pues con esto si verdad imagínense llegar a decir bueno son cosas que no puedo tocar precisamente hoy estuve hablando con con el abogado que dicen que no tengo ¿no? y que fue nada más un reporte el que yo puse y no tengo eso sí lo puedo asegurar y no tengo cualquier abogado eso sí lo puedo decir es un abogado que merece mis respetos es una persona abogada en todo abogado en toda la extensión de la palabra es una persona que tiene una experiencia bárbara pero bueno en fin en fin así es que chicas a todas las que están ahí y que no han ido al perfil vayan vayan para que se integren ahí al grupo y ahí nos vamos a apoyar pero eso sí les digo no metan perfiles falsos yo sé que hay mucho perfil falso que ustedes cuidan los propios ¿no? pero no lo hagan para que no las vayan no les vayan a decir que no las van a dejar entrar para poder que les acepten que entren pues hay de volada de volada de volada plebes este caen los perfiles falsos inmediatamente no tardamos mucho ¿por qué? porque mucha mucha gente sabe que a eso que para eso están para reportar este tipo de gente ¿no? ya les avisé para ver si les pueden aprobar la solicitud más rápido entonces para que vayan viendo la verdad si ha funcionado muy bien a mí me gustó mucho el grupo porque de volada plebes no me han dicho nada porque les puse la paquita les puse ya la paquita y no me han dicho nada tan entretenidos entonces chicas no les voy a poner el enlace pero búsquenlo así búsquenlo como como reportando perfiles falsos y estafadores rapidito rapidito y rapidito plebes rapidito van a hacer caer esos perfiles que andan ahí haciendo barbaridad y media porque es gente bien grosera plebes la neta gente bien super grosera que nada más entra a ver a quien dice de groserías o a quien humilla eh maldocita busqué tu en vivo en youtube y no me no me estás ahí ¿cuál en vivo? no estoy transmitiendo en youtube nada más estoy transmitiendo aquí en el face el antonio dice vivianita vivianita quiere que salga la vivianita dice lo que iba a comentar sobre eso naya anda distraída como ausente de caída como con depresión pero sentir que sería fuera el comentario ese esa oña cuquita está bien tonta y se trata mejor a sus perros que a sus hijos dice pero esta niña ayer ayer alguien le dio le dijo doctora corazón dice que dice con ese nombre es amanecer limones ¿tú crees Mirna? ¿tú crees? no tienes ni vergüenza es un perfil super falso si funciona hermosa cuando tienes una rutina todos los días y una limpieza diaria dice en un en vivo dice de la petra sale naye y la verdad se ve muy corta como si estuvo a Kiara no digas eso yo le yo le y chichis limones dice ya me imagino toda la noche pensando que llamaré amanecer a limones y se va y usted te pregunté cuánto cuesta la renta del brincolín mija hay de diferentes precios hay brincolines que te valen 1500 1800 la renta es dependiendo porque son muy grandes yo voy a tratar de buscar un mediano como para unos 10 niños la verdad exactamente no te puedo decir cuánto y si es que alcanzo porque ya los días están encima pues pero si yo veo que yo voy a gastar mucho en un brincolín pues mejor le compramos de cosas a los niños ¿no creen? en el otra vez en un video dijo el Daniel que todo que todo se queda él que hay la ambición y nadie después ya no quería nada dice Lupe quería por eso ya no le ayudan yo creo ya vio que ver los perfiles tienen si Adalberto ya la mire pero usted no se preocupe por eso usted la gente esa solo busca hacer maldades pero lo único que le puedo decir bueno no puedo porque hoy hablé con el abogado sobre algunas otras cosas y pues no puedo tocarte más aquí porque en realidad yo nunca he expuesto mi vida así y si yo doy pie a eso Adalberto voy a dar pie a otras cosas a mí quien quiera ir a esa dirección vaya será bien recibido yo no me puedo quejar de eso entonces y con mucho gusto hay muchas personas que me han invitado a su casa hay muchas personas que me han mandado este inbox o whatsapp para hablar sobre esto pero en realidad no puedo Adalberto porque si yo hablara sobre ese tema entonces yo estaría haciendo partícipe a las páginas de mi vida personal y no se trata de eso es que como ya no tienen otro tema ya no saben qué hacer van a seguir haciendo las cosas pero legalmente todo eso va a tener repercusión porque legalmente no sé cómo explicarle porque yo no sé de eso pero si hay manera si hay manera después no van a andar ahí llorando que dame el perdón que es acuérdense de mí en donde maldocita en qué grupo dice ay el Antonio me anda dando aguacates y plátanos a ver quién me dijo en donde me en qué grupo es un grupo déjenme ponérselos aquí para que vayan ahí ahorita se los voy a poner plebes nada más déjenme déjenme agarrar el enlace aquí son casi 650 miembros plebes está muy bien porque ahí rápidamente los perfiles que andan estafando que usted compró algo y no se lo entregaron se dan a conocer rapidito para que se hagan los reportes entonces yo yo lo invito para que participe es un grupo muy muy bueno ahí se los acabo de poner ahí está el enlace busquen las chicas y quien quiere ingresarse lo puede hacer aquí las mujeres mandan dice yo le voy a decir oigan si a mi yo vi la película de la tronchatoros y me da miedo mirna claro que si mira los moderadores ahí están ese grupo lo hizo una 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 seguidora plebes y me invitó a participar ahí si ustedes quieren entrar ustedes pueden ahí pedir y ellas son las que les van a dar aceptar gracias por los abrazos maría de los ángeles de tlaquepaque dice la antonio nava very good very good dice gracias gracias ple por toda esa estrellita en serio y de corazón que tristeza que explote a su familia dice la naya andaba como zombie porque pero porque esa mujer la madre le transmite dice la flojera y lo sucio dice así es dice un amigo mío en sus envivos que no sé qué mejor el cerro una una alberca para que se les quede a los niños alma lo que pasa es que mire me da a mí cierto temor meter juegos de ese tipo porque hay muchos niños que se han golpeado igual que los brincolinos unos tremendos chipotones de hecho tiene mallas de seguridad y todo pero no me gustaría que ese día pasara un accidente me gustaría mejor otro tipo de juegos y si me daría como ciertito temor pero lo voy a platicar con la señora a ver qué me dice ay dice tan bonito que es guadalajara y tlaquepaque dice carina dice una pregunta el div no puede sancionar pues carina está más que reportada yo creo que está más reportada que un checador chulita martínez cómo estás este dice hola maldocita no no mirna martínez es lo que le decía ahorita antonio de alberto no puedo hacerlo porque no tengo por qué hacerlo nada más eso sí te puedo decir aunque sean perfiles falsos van a tener consecuencias pero no me preocupa la verdad si estuviera preocupada créanme que otras acciones se hubieran tomado pero yo aquí sigo sigo en las páginas no tengo por qué esconderme ni por qué estar acá nada más que las personas que traten de hacer algún daño pues las consecuencias las van a tener ellas mismas no no por mí dice la alma dice mira la película matilda ah sí matilda se llama la película y es donde sale la troncha toros pues sí Sharon pero ya se hizo todo eso me pide una no así dice pero ustedes pónganse ahí y ya las chicas ahí que están ahí les van a revisar el perfil no sé qué van a hacer o les van a dar aceptar no sé pero ahí van a aceptar igual a mí dice que pongo lo que yo quiera torres pues sí yo digo que sí no tiene palabra ustedes nomás póngale ahí lo que quieran porque quieran entrar al grupo póngale no póngale porque quieren entrar al grupo yo creo no dice flor dice doña cuquita el sábado dijo mándenme todos los videos que están poniendo míos y y le contestaron señora pues si usted nos puede agarrar usted es la víctima de la página dice y no contestó nada no póngale nada más porque quieren entrar no se preocupen por eso nada más póngale ahí cuál es la razón por la que quieren entrar y ya nada más digan yo quiero entrar por esto por aquello y no sé qué y ahí las van a dejar entrar no se preocupen por eso nada más que lo único que se les pide es participación para que el grupo siga teniendo se puede decir el éxito el éxito que hasta ahora ustedes suban un un perfil el que quieren el que se les está pidiendo apoyo e inmediatamente plebes e inmediatamente se juntan los reportes e inmediatamente se hacen y el perfil cae porque cae entonces quien quiera unirse pues bienvenido sea ahí los van a estar aceptando no no le pongan ahí por nada más díganle quiero entrar porque quiero reportar o quiero hacer esto o quiero hacer aquello y las van a dejar entrar no creo que tengan otro problema dice Mirna Martínez yo ya mandé solicitud pues vuélvela a mandar madre si no te han aceptado vean la rosa y centeno pónganle que les guste el desmaye bueno chicas ya echamos un relajo bueno tendido y alborotero se confirma eso porque ya nadie la pela este chicas mañana hacemos otro en vivo mañana le seguimos muchas gracias a todas las que están aquí les agradezco mucho y que todos hayan tenido muy buenos días de descanso recomiéndame Mirna Martínez pospícale ahí entrale y ahorita les digo yo para que te acepten flor pérez ahí te puse el enlace ándale mira ya las están aceptando y dice ya me aceptaron miren ahí les puse el enlace otra vez si quieren entrar pues tú crees que la niña no se sentirá deprimida con tanta responsabilidad pues yo digo que si verdad pues bueno chicas nos vemos si dios quiere mañana cuídense mucho pórtese bien si vuelve a salir fuera tenga mucho cuidado para que todos regresen bien a su casa cuídense mucho nos vemos y váyanse al grupo y váyanse al youtube bye